Señora Marlene, pues estamos aquí en la calle, en la nueva calle Libertad. Nueva porque, mire, esto era impensable. Usted está abajo de un clamiagual, de un arbolito, con un piso extraordinario. Una obra que se entrega. ¿Cómo ve esta calle? Cuéntenme. Muy bonito. Está cubriendo una necesidad que tenían todos los vecinos de esta calle. Porque tenían un gran arbolito que había colapsado. Entonces, muchas gracias a Dios, que el presidente, su familia, que vieron a bien, de poder rehabilitar toda esta calle. Un beneficio para todos los vecinos. Y me da mucho gusto poderlo compartir con todos ellos. Una alegría poder entregarles una obra nueva, de calidad. Por supuesto, como ya lo mencionó el presidente, arbolada, con áreas verdes. Que esperemos que la ciudadanía, pues, tenga bien a cuidar también. Son calles con un nuevo concepto. Cemento premezclado de alta calidad. Arboladas, dice el presidente. Con estas grecas, que la hacen diferente, única. Y yo creo que esto, como dijo su esposo, para que cuando venga la gente digan, qué bonitas calles tiene tu pueblo. Miren que lo han dicho, lo han mencionado. Tuvimos la visita de una maestra jubilada de casco. Y mandó la felicitación al presidente porque vio que tenían unas calles nuevas, unas calles arboladas, unas calles limpias. Y eso es algo muy bonito que la gente, los turistas, los visitantes, nuestros familiares, que vienen desde muy lejos, vean que la gente aquí, pues, es muy limpia, muy ordenada. Eso habla muy bien de la gente. Alguien que viene de fuera, pueda visitar Huizuco, les digan a ustedes, qué bonito es tu pueblo. Pasé por tus calles, están limpias, pasé por tus calles y están arboladas, están bonitas. A ustedes les va a dar mucho gusto. Y eso será una satisfacción que incluso en próximos años me llevaré, estaré muy contento con ello. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes, compartiendo este momento donde les entregamos esta, para mí, una obra que les digo, quiero también, como si fuera una de mis hijas gobierno, una de mis hijas y de nuestras acciones y obras que estamos realizando, con mucha entrega, en donde seguiremos apostándole y invirtiendo para seguir el desarrollo que iniciamos hace dos años. Muchas gracias, hermanas y hermanos de libertad, y de aquí, de esta zona, de la Corte de la Corte de la Corte. Gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a proceder en este momento al corte de listón inaugurado. Ahora sí, al conteo de tres se va a realizar este corte. Contamos, una, dos, tres. Vengan, vengan los aplausos, vengan, 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 los escuchen. ¿Cómo vio los vecinos? Contentos, los veo contentos, pues ahorita en vida ya van a celebrar con el presidente, porque sé que también están agradecidos por esta obra que ellos necesitaban. Muy contentos, los veo contentos. Sí. Les comparto, esa alegría la compartimos con ellos. Usted nos dijo que este año lo cerrarían, usted y el presidente, a todo lo que da. Trabajando, sí, trabajando. De hecho, hoy venimos del trabajo, venimos del ayuntamiento para incorporarnos a entregar esta obra. Y bueno, seguimos trabajando, vamos a estar publicando todas las actividades que tenemos. Ahorita en la celebridad de los espacios del Día de Muertos, también esperamos que la gente asista para que conviva con nosotros. A veces es tarde, pero llega el progreso. Sí, llega. Llega. Y tengo mucha fe en que va a continuar. Eso lo digo porque ahorita dijo su esposo que cuando recién no le daban la constancia, la mayoría ya le estaban pidiendo esta calle. Es, hay muchas. Sí. Que gracias a Dios también, lo repito, con el apoyo de su camino, ha ido cumpliendo con muchas de las obras prioritarias, por supuesto. Claro. Claro que nos falta mucho por cubrir y al presidente le falta mucho por cubrir. Pero va realizando, va realizando las necesidades. Ustedes como pareja presidencial disfrutan de estos logros. Totalmente, sí. Se lo aseguro que sí. Disfrutamos atender a la gente, disfrutamos responderle de esta manera, entregando obras nuevas de calidad, pero sobre todo que sean necesarias, sean necesarias para la gente. ¿Qué platica Eder Nájer y Marlena Barca ahorita al llegar a su casa, ya cuando están solitos, sin ningún bollicio, sin tanta gente? ¿Qué se platican de lo que hicieron en el día? Un poquito de, un poquito de trabajo. La verdad es que a veces es imposible no llevárselo a casa. Un poquito de trabajo, pero nos gusta mucho organizar. Estamos ahí ensamblados porque nos gusta mucho organizar. A mí me encanta organizar. Entonces, la planeación de todo lo que viene lo hacemos juntos. Nosotros organizamos parte del trabajo y ya pues nos enfocamos también en la parte familiar. Tenemos dos hijas. Hay que atender a la familia, hay que atender el hogar, hay que descansar, hay que cenar, de todo. Hay análisis, hay autocrítica. Claro, ¿no? Todos los días. Todos los días. Planeación, autocrítica, organización, mucha visión. Tenemos, en eso sí, compaginamos mucho porque las ideas que tenemos pues empatan. Gracias a Dios también muchos de los eventos han salido aquí por eso. Las planeamos juntos. Señora Marlena, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Hasta luego.